Solos Solos Perpetimos en el sol Solos Tantos sueños Sin amor Fuera la ilusión de tenerte Que hicimos juntos el amor Solos En las auras de los dos Solos Como un sueño Tantas sombras Tan oscuras Tanto frío Por favor no estés Sin mis ojos Siempre juntos Siempre iguales Como un sueño de cristal Con la ilusión De tenerte Que hicimos juntos el amor Puedes morir Como un sueño Con la ilusión De tenerte Que hicimos juntos el amor Puede ser el calor Fue como un mal de doy A los tiempos Que hicimos juntos el amor En las auras de los dos 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 fijos En las auras de los dos En las auras de la ilusión Para hearts de los dos Y efectivos todos nosotras Siempre juntos.